Hola amigos, hoy en el blog de Siglo, BPO, MLB, con las cuentas claras, el tema es gratificación por fiestas patrias. Las empresas del régimen laboral de la actividad privada deben tener en cuenta que el plazo máximo para el abono de las gratificaciones vencerá el 15 de julio próximo. Comentarles que de acuerdo con la ley número 30.334, publicada en junio del año 2015, se estableció la accioneración permanente de descuento a las gratificaciones legales, lo que significa que en julio y en diciembre no se descontará al trabajador los aportes que iban al sistema de pensiones, AFP u ONP, que en promedio es un 13%. Además, se le entregará el 9% de la contribución que pagaba el empleador a E-Salud, bajo el concepto de bonificación extraordinaria de carácter temporal no remunerativo ni pensionable. Para el caso de los trabajadores que cuenten con EPS, la bonificación extraordinaria no será del 9%, sino del 6.75%. A continuación, algunas preguntas sobre gratificaciones. ¿Quiénes tienen derecho al pago de la gratificación? Tendrán derecho al pago los trabajadores de la actividad privada con contrato indefinido, a plazo fijo o a tiempo parcial. Los trabajadores de las pequeñas empresas inscritas en el REMIPE, ellos recibirán medio sueldo de gratificación. Los trabajadores de las pequeñas empresas inscritas en el REMIPE, ellos recibirán medio sueldo de gratificación. Las trabajadoras del hogar, ellas también recibirán medio sueldo de gratificación. ¿Y cómo se calcula la gratificación? Se calculará en base al sueldo percibido al 30 de junio del 2020 y se otorgará una remuneración íntegra si el trabajador ha elaborado del 1 de enero a la fecha. En caso contrario, se pagará el proporcional por mes completo elaborado. Se considerará como tiempo efectivamente elaborado a las vacaciones, descansos médicos, subsidios y licencia con goce de remuneraciones por motivo de la pandemia. Sin embargo, no se considerará como días efectivamente elaborados a la suspensión perfecta de labores autorizada por el MINTRA a causa del COVID-19, ni la licencia sin goce de haber en caso alguna empresa haya optado por esta figura. Es importante precisar que el pasado viernes, Zunafil se pronunció al respecto al pago de las gratificaciones para los trabajadores que se encuentren con suspensión perfecta de labores debidamente registrada y aprobada por el MINTRA. Ellos tendrán derecho al pago de la gratificación, y esto por tratarse de una medida excepcional que se busca la continuidad en el pago de las remuneraciones, aunque el periodo de suspensión perfecta de labores se descontará en el cálculo del beneficio. Tener en cuenta que remuneración es toda retribución que percibe el trabajador en dinero o en especie, bajo cualquier denominación, de modo regular y siempre que sea de su libre disposición, donde se consideran los sueldos, salarios, asignación familiar, comisiones, destajo y otros conceptos que se pagan de modo regular. No se considera como remuneración computable para las gratificaciones, a las utilidades, gratificaciones extraordinarias, movilidad, asignación por educación, viáticos y demás conceptos previstos en el artículo 19 de la ley de CTS. Otra pregunta es, ¿qué entendemos por remuneración regular? Se considera remuneración regular, por tanto computable para la gratificación, a aquella percibida habitualmente por el trabajador, aun cuando los montos sean variables. Tratándose de remuneraciones de naturaleza variable o imprecisa, por ejemplo comisiones, horas extras, se considera cumplido el requisito de regularidad, que consiste en haberla percibido cuando menos en alguna oportunidad en tres meses durante el semestre correspondiente. Y para su incorporación a la gratificación, se suman los montos percibidos y el resultado se divide entre seis. No olviden que las gratificaciones sí están afectas al impuesto de quinta categoría. Para terminar, el pago de la gratificación y de la bonificación extraordinaria deberá considerarse en la boleta de julio y constar en la planilla electrónica de dicho periodo. Agradecemos su atención y le recordamos visitarnos a nuestra página de Facebook y LinkedIn para mantenernos en contacto. Nos vemos hasta una próxima oportunidad en el blog de Siglo, BPO, MLB con las cuentas claras.